El abogado Marlon Loaiziga dio a conocer el trabajo realizado en el método jurídico y civil, quien afirma que en el método civil hay errores en la aplicación de dicho código, a pesar que éste tiene seis años de haber entrado en vigencia. Es interesante que todavía los ejecutores, los actores principales, no logran coordinar las ideas de cómo aplicar un determinado artículo del Código Procesal Civil. Siempre cada juez tiene su propia concepción de cómo debe aplicar el código, y eso no es así, porque la ley es clara y taxativa. Cuando el código dice esto es así, así se debe de hacer. No debe pensar que debe aplicarse de esta manera. Y es lo que pasa, caso típico, el 420, que son los procedimientos de la demanda civil. En la demanda civil se trae un sinnúmero de requisitos o presupuestos procesales. Los jueces lo aplican de cualquier manera, determinan de cualquier manera, a pesar que la Corte ha sacado una circular técnica que dice que no importa el orden de que se apliquen los principios procesales, pero se deben de contemplar dentro del documento. Hay cosas de que si vos venís y escribís un historial de los hechos, ellos dicen, no, aquí no me decís nada, mucho me hablás, mucho me decís. Otros dicen, bueno, escribís poquito, no, aquí no me decís nada, muy poquito escribís, no me explicas nada. Entonces, no hay una coordinación. Y aparte de eso, interpretan mal. Más se está dando en los aspectos de los títulos ejecutivos. Loaiziga afirma que en los juicios forzosos hay un problema en dicha aplicación en la manera de interpretarlo. Lo que pasa ahí, interpretan erróneamente o antojadizadamente los presupuestos que establece, el 645 y el 420. Hay una relación, pero que ellos los interpretan de manera distinta y que para no aplicar el proceso. ¿Qué es lo que se maneja en el gremio? ¿Por qué razón sucede en eso? Es por falta de manejo del código, la mayoría. Porque la mayoría no le dan importancia, falta de voluntad jurídica. Noticias 12, Darlen Tellez.